portense bien porque llegó el comando saludo vecino ay comando estamos mejor aquí alentado si supe que usted ha estado malocio en estos días y que es lo que está pasando ay comando yo me estoy muriendo yo no se que es lo que no tengo y que es lo que tengo según mi experiencia en la vida yo he visto muchos casos como el suyo que se han logrado superar lo que tenemos es que rogarle a dios si va a toser yo lo quiero mucho pero mire para allá te respeto entonces como está comiendo, está comiendo bien yo tengo como tres días que no como me traje esta sopa pero a ver si me la como que cada vez que como náuseas o vómitos una sopa con mucho ajo si le echan mucho ajo eso le puede servir de mucho y que es lo que usted se siente vecino ay yo no hice ahora mismo voy a ir llegando del médico aquí me dieron estudio de toda la vaina me han hecho estudio desde donde se da la presión la presión como un 400 mire la presión alta es algo que hay que ponerle mucha atención usted tiene que comer esta sopa le falta ajo para usted usted debe echarle más ajo mire y no deje de comer vecino porque eso es peligroso y los triglicéridos como están ay es altísimo tengo esa vaina triglicéridos altos presión alta y la diabetes como va la diabetes la tengo la azúcar disparada disparada hay una señora que hace un té esta sopita es muy buena porque esta sopita tiene mucho carbohidrato entonces esta sopita es una sopita que uno agarra y calienta usted todos los días se mete una sopa y esto le va a funcionar y déjeme decirle y qué dice el médico el médico me dice que no me pueden internar porque no hay camilla no hay camilla lo que pasa es cuando yo veo en la monedicatura suya usted por lo menos usted necesita dos camillas porque no es que usted está gordo usted está grueso entonces eso es peligro esos son los papeles obvios de récord la placa de los pulmones de los riñones ya le dieron su malvete déjeme malvete no la placa ah no pero yo tengo hasta piedra y yo no sé de qué déjeme ver usted no sabele eso déjeme ver yo puedo investigar aquí aquí tenemos pulmón izquierdo no sirve el derecho también está jodido no tiene vaso los riñones están jodidos también el epiplón está obstruido la vejiga está desinfla el estómago tiene caria en la boca le toma usted tiene que cuidarse entonces es algo fuerte pero mire usted lo que debe hacer ¿verdad? y va a ser de los médicos me imagino que esas son las recetas que usted tiene ahí porque los médicos así como usted lo ve los médicos mire los médicos saben lo que hacen cuando un médico dice bebanse una pastilla hay gente que no le gusta que dicen que los médicos y que lo van a matar pero los médicos hacen su trabajo oye quien le hizo esas sopitas la hizo como es mire lo que usted tiene que hacer háblese con su familia para que atiendan todo eso usted tiene mi número cualquier cosa usted me llama y no hay ningún tipo de problema usted entiende y ya usted sabe yo voy a llegar porque tengo que resolver un QTH cuídese mucho no haga fuerza ¿cómo usted te va? ¿cuándo? blandito a veces blandito a veces blandito cuando logro hacer algo porque si no le tomo también te treñío si se nota que te treñío porque eso no es mire muchas veces la gordura no es porque usted come mucho sino porque caga poco entonces en su caso puede ser ese ¿usted entiende? usted quiere comer sí entonces nada lo que vamos a hacer usted tiene mi número usted sabe cuídese mucho y ya usted sabe que sea mejor deseamos vamos a seguir orando por su salud ¿usted oye? sí, sí sí, sí pero comando que mi sopa no, lo que pasa es yo por su bien porque realmente usted no puede estar ingiriendo una sopa que no tiene ajo porque lo suyo es de la presión y eso le puede hacer daño dígale que le hizo esa sopa que tiene que echarle ajo además usted no puede estar comiendo mucho mire cómo está usted usted yo creo que eso es lo que no está matando usted ya usted sabe puede ser nos vemos ya que el lunes muchas gracias cualquier cosa me llama ok está bien bueno yo creo que ese vecino llamó el Uber está muy feo de salud y ahora di que preocupándose por sopa mejor que llame a la funeraria para que arregle su plan de funerario y no le deje problema a la familia falta de respeto el comando es de guerra en la calle no coge esa el comando es de guerra y le gusta patrullar se la busca aquí se la busca allá